Gente dándole la espalda a explosiones, gente saltando frente a explosiones, peleas violentas, cuchillos atravesando cabezas, peleas contra animales y caras completamente inexpresivas. Por un lado, Terreno Mortal, película de 1994 dirigida y protagonizada por Steven Seagal. Por otro lado, La Colonia, película de 1997 protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Dennis Rodman. ¿Cuál de estas dos películas es peor? Eso lo vamos a descubrir ahora, en busca de la peor película de la historia, capítulo 1, Terreno Mortal para su La Colonia. Empecemos con Terreno Mortal, que cuenta la historia de Steven Seagal, un experto en extinciones de incendios, tan experto que hace explotar una petroquímica y le da la espalda a la explosión porque sabe que el fuego se va a extinguir antes de quemarle la espalda. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. Steven, poné cara de me está explotando una petroquímica en la espalda. ¡Mira ahí! Además, Steven es muy buena persona y no tiene miedo de enfrentarse a un bar entero para defender a un nativo americano. Pero su objetivo no es fajarlos y nada más. No, 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 no. Su objetivo es darles una buena lección de ética y moral. ¿Qué es lo que necesita para cambiar la esencia de un hombre? No, no hay tiempo para cambiar. Claro, Steven, además de ser un buen extintor de incendios y buen peleador, es muy sabio. Por otro lado, la colonia, donde conocemos a Juan Claudio Van Damme. Juan Claudio está retirado y vive muy feliz con su esposa embarazada. Pero un día la felicidad se acaba cuando su antiguo jefe lo recluta para una misión. Una misión que solo Juan Claudio puede cumplir. El punto a mejor personaje está peleado. Steven Seagal es buen tipo, no le teme a las explosiones, defiende al más débil y educa al maleducado. Juan Claudio se embarca en su misión porque no le queda otra. Pero puede viajar colgado de un avión, ¿eh? El acto más extremo de Steven Seagal en su película es saltar un barranco con un caballo. Así que voy a hacer así. En cuanto a la humanidad del personaje, el punto es para Steven. Pero en cuanto a las habilidades, el punto es para Juan Claudio. Bueno, y además Steven no está en su mejor momento físico. Y Juan Claudio sí, mira cómo levanta la pata. Y en cuanto a la actual, bueno. Pero, por supuesto, se va a tomar su tiempo. Vamos a dejarlo en un empate. El villano del terreno mortal es Michael Caine. El dueño de una petroquímica que le está haciendo mucho mal al medio ambiente. Y además opera con materiales defectuosos, lo que hace que sus empleados siempre estén al borde de la muerte. Mientras que en la colonia, el villano es el malvado terrorista Mickey Rule. Que, al igual que Steven Seagal, le gusta darle la espalda a las explosiones. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Mickey es mucho mejor villano que Michael Caine porque, además de no tenerle miedo a las explosiones y de tener un tigre, sabe pelear. Y no le tiembla la mano a la hora de poner una granada en la cuna de un bebé. Michael Caine no hace nada. O sea, lo justo y necesario es para ganarse su sueldo. Como cualquier empleado administrativo. Así que acá el punto es para Mickey Rourke. Tanto Steven Seagal como Juan Claudio Van Damme tienen un mejor amigo. En el caso de Steven, es este simpático viejecito. Que tiene pruebas contundentes sobre las atrocidades de Michael Caine y las guarda en un disquete. Los secuaces de Michael Caine le piden al disquete al viejito, pero como el viejito no se los quiere dar, lo matan. Y no aparece más. Juan Claudio tiene a Dennis Rodman, el ex-bacetbolista Dennis Rodman. Que tiene el honor, el honore, de ser el peor actor de la película. O sea, es el peor actor en una película donde está Van Damme. O sea, es muchísimo eso. Al principio no es su amigo, es su dealer de armas, pero poco a poco se hacen amigos y hasta tienen un saludo propio. Ah, me encantan cuando los personajes tienen saludos propios. Al principio el personaje de Dennis Rodman es odioso porque está todo el tiempo haciendo referencias al básquet. Pero tiene una pelota de básquet gigante lo suficientemente resistente para que te amortigüe la caída. Y además mete un tipo dentro de una camioneta como si fuese una pelota. Así que perdón simpático viejecito con conciencia ambiental, pero el punto acá es para Dennis Rodman. Cuestión que Michael Caine mata a Steven Seagal con una explosión. Y Mickey Rood mata a Juan Claudio con una explosión. Pero Steven Seagal no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Vivo y en una comunidad de nativos esquimales. Y no solo sobrevivió, sino que apenas se hizo unas lastimadoras en la espalda. Steven, pone cara de acabar de sobrevivir una expresión mortal. Bien, bien ahí Steven. Y Juan Claudio tampoco está muerto, todo lo contrario, está vivo. Vivo y encerrado en una cosa que se llama la colonia. Donde tienen un montón de agentes y terroristas que habían sido dados por muertos años atrás. Estos agentes y terroristas no se pueden ir de ahí, no se pueden escapar. Nadie logró escaparse nunca jamás. Pero obvio, Juan Claudio sí puede. Entrenando la elongación de sus piernas, ejercitando su cuello con una bañera, calculando cuánto puedo aguantar la respiración usando un cigarrillo y burlando el sistema de seguridad con una goma y un pedazo de su dedo, Juan Claudio se escapa. Durante todo ese fragmento de la película, Van Damme no aprende nada, nada, al pedo todo. Y Steven Seagal sí, aprende muchísimo. El líder de la tribu se da cuenta que Steven es muy violento, por eso lo lleva a través de un viaje místico para que se encuentre a sí mismo. En este viaje místico, Steven Seagal se va a pelear con un oso, el oso lo tira al agua y después se encuentra con una señora que tiene una matraca. Y después la revelación, la anagnolisis, la epifanía, el petróleo es el mal. Mientras se está teniendo este mambo místico, los malos caen a la aldea y matan al viejo chamán. Steven Seagal está recaliente. Steven, poné cara de estoy enojado porque mataron al hombre que me salvó la vida. Bien ahí, Steven. En todo este tramo, Steven aprende muchas cosas, aprende a no ser tan violento, aprende a tomarse las cosas con calma y aprende que el petróleo nunca es bueno, mata al alma porque es veneno. Así que el punto acá es para terreno mortal. Además, todos los personajes parecen hacer las cosas bien, no como en la colonia, porque para evitar que Van Down se escape, mandan a un agente especial, un agente especialmente entrenado que intenta matar a Juan Claudio asfixiándolo con una bolsa cuando están abajo del agua. No, este pibe es muy pelotudo. ¿Pero quién entrenó a este hombre? Y podríamos pensar que este es el agente más estúpido de la película, pero no, porque está este, que cuando Mickey Roo remete una bomba en el auto, el tipo se encierra solo. O sea, el tipo muere porque se trabó él mismo el auto y después no se le ocurrió destrabarlo, o sea, un desastre. No, este pibe es muy pelotudo. Un punto para terreno mortal por no tener personajes tan idiotas. Steven y su amiga Esquimala traductora vuelven a la ciudad y viste que el chamán le enseñó a no ser violento. Sí. Bueno, al pedo. No, claramente no aprendió nada y encima se va a las instalaciones petroquímicas y hace volar toda la mismísima mierda misma. Y ahora vamos a ver cuál de las dos películas tiene más explosiones. ¿Se puede calcular la calidad de una película por la cantidad de explosiones? ¡Sí! 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 11 explosiones para la colonia, 10 para terreno mortal, punto para la colonia. ¿Y se puede calcular la calidad de una película por la cantidad de muertes a mano del protagonista? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es para mi padre. ¡Qué caladura! Al final vos tampoco aprendiste nada, chiquita. Y al final, como era despegarse, Steven y la piba terminan peinando la coneja en un bote, mientras el padre, convertido en un ave, los mira. ¡Steven, poné cara de tu suegro! ¡Te está mirando peinar la coneja! ¡Bien ahí, Steven! ¡Ah, pero el final de la colonia, por favor, se van a caer de orto! Juan Claudio Bandán, después de sobrevivir a una, dos, tres, cuatro explosiones, después de sobrevivir a que lo atropelle un auto, después de sobrevivir a tirarse de un avión adentro de una pelota de básquet gigante, y después de ponerse una peluca, se encuentra con Mickey Rour en el coliseo romano. La pelea será mano a mano, en el mismísimo coliseo romano, con el piso lleno de minas y con un tigre dando vueltas por ahí, y para agregarle más suspenso, el bebé de Juan Claudio está ahí. ¡Ah, porque no te dije, pará! La germo de Juan Claudio parió, y Mickey le robó el bebé. En fin, la pelea final. Juan Claudio Bandán y Dennis Rodman versus Mickey y su tigre. Si creen que el punto mejor final va para la colonia, esperen, porque todavía no vieron lo mejor, pareciera que Van Dan había ganado, pero, 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 pisó una mina. Si levanta la pata, explota el carajo, pero, pero, pero... En un ágil movimiento imperceptible para el ojo humano, Dennis Rodman cambió de lugar las minas, y ahora Mickey deberá elegir si morir explotado por la mina o morfado por su tigre. ¿Ustedes qué elegirían? Mickey elige la explosión. Y es una explosión tan pero tan grande que llega Juan Claudio y a Dennis, pero tranca palanca que por suerte hay unas más que oportunas indestructibles máquinas de Coca-Cola que los protegen. La mejor publicidad de Coca-Cola de la historia. En cuanto al final, el punto es indiscutiblemente para la colonia. O sea, destruyeron todo el coliseo romano. Y en cuanto a la muerte del villano, si bien es muy poético que el dueño de una pretoquímica muera ahogado en petróleo, no se compara con morir explotado por una mina mientras un tigre se te tira encima. La mejor muerte del cine de acción. Y además, la Coca-Cola. Hay que ser muy caraduras para meter esa publicidad tan descarada y no sentir vergüenza. Terreno mortal no tiene ninguna publicidad así, ni siquiera tiene publicidad. Así que punto para la colonia. Y como dije al principio, ambos protagonistas se enfrentan a animales. Steven Seagal se enfrenta a un oso en una pelea bastante confusa y que en realidad es un sueño. Y Juan Claudio le pega una patada a un tigre. O sea, le pega una patada a un tigre. No puede hacer otra cosa más que ponerle un punto por pegarle una patada a un tigre. Así que con apenas 4 puntos, Terreno mortal se convierte en la peor película de este enfrentamiento y avanza a la siguiente etapa donde se enfrentará... Andás a ver a quién. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.